En este ejercicio vamos a trabajar la capacidad de deducción de tu hombro y de tu pectoral. Para esto te vas a acostar en el suelo, vas a apoyar mano, codo y hombro en el suelo, apoyas la mano y con la otra mano vas a empujar en rotación externa y volver. La idea es tratar de abarcar más rango de un momento cada vez que tú estás generando una elongación y puedes variar la posición de la mano para hacerlo más difícil entre más elevado. Lo importante es que cuando subas el brazo no ruedes sobre el hombro porque acá no te hace ningún efecto.